Tiene la palabra el diputado Ricardo Brullaile. Gracias, presidente. Mire, la verdad quiero agradecer enormemente la oportunidad de hablar y quiero felicitar al presidente de la comisión, al diputado Heller, la verdad que para nosotros es muy bueno trabajar con el diputado, con quien no coincidimos en muchas cosas, pero el clima de respeto impera no solamente con el diputado, impera en la comisión. Creo que justo, no siempre estamos de acuerdo, pero yo abogaría para que tengamos muchas más reuniones, como sucede en presupuesto, y muchas menos reuniones como las que vimos allá, con una agresividad enorme. La gente que nos mira no lo ve bien, presidente, y yo tampoco. Quiero, en primer lugar, reconocer la decisión del presidente de la República de derogar el decreto 522, el de intervención de Vicentín. No por la empresa en sí, sino porque es una decisión que iba a contramano de la justicia, que iba a contramano de la Constitución Nacional, que iba a contramano de la inversión privada. Solamente algunas reflexiones, presidente, en lo que se dijo. Queda claro que nuestro bloque y nuestro interbloque apoya ampliamente las moratorias, apoyamos a todos los sectores. Lo que no podemos hacer es meter a todos en la misma bolsa. No podemos meter en la misma bolsa a los monotributistas, a los autónomos, a las pymes, a las grandes empresas, con aquellas empresas que han tenido una apropiación indebida. Yo no voy a empezar a hacer nombres, no me interesa. Pero sí quiero fundamentar, porque creo que es interesante fundamentar, por qué nosotros no acompañamos el artículo 11. Podemos tener disidencia, como se ha dicho anteriormente, respecto al artículo 2, que en parte lo ha corregido el diputado Heller. Podemos tener disidencia respecto a la tasa de interés, que en algunas cuestiones se ha solucionado. Y podemos tener visiones distintas. Pero creo que el eje central es hablar de por qué el artículo 11. Mire, hay tres institutos, y yo celebro que hoy estemos hablando de lo que es la pospandemia en cuanto a la ley de concursos y quiebras que se ha modificado. Pero hay tres institutos en esto que son los que imperan. La ley de concursos, la ley de quiebras, y en esto tenemos empresas con continuidad y sin continuidad. Mire, créame que el artículo 11 de la ley, lo que hace en su redacción es de una enorme gravedad institucional, porque pone en un pie de igualdad a aquel contribuyente que no pudo pagar su monotributo, aquel que no pudo pagar los aportes del formulario 931, aquel que no pudo pagar impuesto a las ganancias, con quien tuvo una apropiación indebida de fondo. Y siquiera no hacemos una distinción, presidente, a quien ha tenido quiebra o conducta fraudulenta. Yo simplemente quiero decir que a la sociedad argentina le hace falta que nosotros trabajemos acorde a sus necesidades. Hoy tenemos una pandemia sanitaria y una necesidad enorme económica de trabajar. Pero creo que sentar estos precedentes, de poner en un pie de igualdad aquel que no pudo pagar, aquel que se apropió indebidamente de los fondos, creo que es muy grave. Y permítame decir una sola cosa. Decían, para no extenderme, presidente, 10 segundos más, decían que esta ley tenía varias carácteras y daban algunos nombres, y así como no doy algunos, tampoco voy a dar otros. Pero permítame decir una diferencia, presidente. Nosotros no vamos a avalar y no vamos a votar el artículo 11 porque creemos que unos y otros, si incurrieron en conducta fraudulenta, no deben incurrir en la moratoria. Nosotros no lo vamos a votar. En tanto, el Frente de Todos sí va a votar y va a acompañar esa anomalía. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.